Lo que deseas se puede lograr, lo más importante es quererlo intentar. Escucha. Mira a la vida con una sonrisa, para todo hay que tener prisa, menos para soñar. Sabes que la suerte está de tu lado, y aunque parezca complicado, las cosas podemos cambiar. Sueños, la gente no se los propone, y hacen que la vida funcione, donde iríamos sin soñar. Y dame tu mano y sueña conmigo, pues yo tengo un montón de amigos, que creen en la felicidad, que crea la felicidad. Música Lucha por todo lo que tú quieres, y nunca dudes que puedes, así lo conseguirás. Si vive la vida con una sonrisa, pues todo pasa muy deprisa. No puedes dejarlo escapar, no puedes vivir sin soñar. Lucha por todo lo que tú quieres, y nunca dudes que puedes, así lo conseguirás. Lucha por todo lo que tú quieres, y nunca dudes que puedes, así lo conseguirás. Y vive la vida con una sonrisa, pues todo pasa muy deprisa. Lucha por todo lo que tú quieres, y nunca dudes que puedes, así lo conseguirás. No puedes dejarlo escapar, no puedes vivir sin soñar, sin soñar. Lucha por todo lo que tú quieres, y nunca dudes que puedes, casi lo conseguirás. ¡Lucha por todo lo que tú quieres, y nunca dudes que puedes, así lo conseguirás. ¡Lucha por todo lo que tú quieres, sin soñar. Música Gracias.